Muy buenas gente motera, hoy desde mi oficina os presento un gadget barato, que es un simple plástico y que a mí me da muy buen resultado, me gusta, se trata de esto, empezamos El artilugio que os presento hoy es este plastiquito, así, así de fácil, barato, lo tenéis en Aliexpress, en Amazon, por entre medio euro y euro y medio y después si lo queréis comprar también en otras tiendas online, también lo tienen en Ubricar Motos, en Motocar, en fin, en un montón de sitios lo podéis encontrar, os dejo algunos enlaces por si os interesa Es tan sencillo como esto, que se adapta al puño del acelerador Y una vez que está aquí, nos es mucho más sencillo apretar el acelerador, se puede, normalmente yo lo pongo en la parte externa de mi muñeca, para poder apretar sin hacer mucha fuerza Viene muy bien para viajes largos, incluso lo tengo en motos que tienen control de crucero Yo lo pongo aquí, hay otra gente que lo pone en la mitad Porque le gusta llevarlo más en el medio de la palma Ahí Y hay otra gente que lo pone en el extremo En el extremo interior del acelerador Y esto es, los que los ponen aquí generalmente es para apretarlo con el dedo, como si fuese un gatillo de los de Quaz o de las motos acuáticas Bueno, pues parecido La verdad es que en viajes largos, este cacharro descansa bastante la musculatura de la muñeca y de la mano Cuando estamos mucho tiempo acelerando, llega un momento en que se nos cansan los flexores de la mano y de la muñeca Y esto alivia bastante Es barato, muchos lo conoceréis, otros quizás no A unos les parecerá una tontería, pero a mí no me parece ninguna tontería Porque la verdad es que descansa bastante la musculatura Y sobre todo, sirve incluso si tenéis control de velocidad Podéis poner el control de velocidad, pero normalmente eso se hace en las autovías O en las autopistas Por carreteras secundarias o por ciudad Si estáis mucho tiempo circulando por una ciudad, como por ejemplo puede ser Madrid o Barcelona Que se pasa uno a veces bastante tiempo o una hora circulando para llegar a un determinado sitio Pues la verdad es que viene muy bien para que no se os canse tanto la mano Os voy a dejar los enlaces por si queréis echarles un vistazo Hay muchos, los podéis conseguir en muchos sitios, yo os voy a dejar algunos Y la verdad es que para mí me sirve bastante bien Barato, fácil de colocar, es simplemente como una pinza, como podéis ver Se coloca, lo podéis colocar más arriba O le dais la vuelta Y lo colocáis más abajo Cuando se aprieta, el acelerador acelera Cuando se suelta, el acelerador suelta Ojo, cuidado no lo pongáis demasiado arriba Porque podéis desacelerar Y no conseguir desacelerar del todo Así que yo os aconsejo que primero lo graduéis a vuestro gusto Como podéis ver, se gira a la contra sin ningún problema Y después, cuando lo apretáis, el acelerador funciona Normalmente, yo no les pongo una goma que suelen traer Traen una goma para poner por debajo para mayor agarre del artilugio Yo no se la pongo Pero bueno, el que quiera ponérsela, pues que le ponga la gomita que trae Venga, espero que os sirva el vídeo Y nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto, moteros ¡Suscríbete al canal!